METELE MIJA Que bajo man, que la que hay, muchas guases se caen, se caen Ese fue tu tiempo, lo siento hijo, que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Dónde está mi enemigo? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Quién sabe ser peligros? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Dónde está mi enemigo? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Quién sabe ser peligros? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? Si veo un enemigo, le saco mi quinto Muchos corren con suerte, pues yo no sé qué desean Pueblo el que vende millones de rincos De mí han salido más de más de mil Bendecido, con mucho maldecido Yo tengo los dedos que su vida han tenido METELE MIJA METELE MIJA METELE MIJA METELE MIJA ¿Quiénes son mis enemigos? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Tónde está mi enemigo? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Quiénes son mis enemigos? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? METELE MIJA Muchos me llenan en mi tiempo en forma de ganar Muchas de sus amigas de nosotros nos van a ganar Muchos de ustedes de compañeros no los dejan mirar Estamos en un nivel que ustedes no pueden llegar Aunque yo en maya vivió en un caserío No significa socio que yo no odio Que saben ustedes lo que es andar con mujeres todos los fines de semana METELE MIJA Seguí que ese año esto a mi nada me cuesta Siempre que salimos se complican las apuestas Yo me respeto un día que en mi no hay ni mi hijo Oye, mira pa'lante, METELE MIJA ¿Qué pajo man? ¿Qué en la que hay? Muchos pases se caen, se caen Se fue tu tiempo, lo siento hijo Que yo me va a caer, ¿quién dijo? Como tú mi enemigo, METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Quiénes son mis enemigos? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Quiénes son mis enemigos? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? ¿Quiénes son mis enemigos? METELE MIJA Que yo me va a caer, ¿quién dijo? Volvió la salvación del género, la A y la F Nosotros controlamos desde las antillas menores hasta las mayores Somos los piratas del Caribe Desde TH, Pisa, Jiménez Hasta las herencias de Gautier Estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos ready Muchachos Díganle que ya pasaron de moda Esta misión fue completada gracias a los presidentes Doble A y Nales Sobrenatural ¡Hoy! 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 Hoy! ¡Hoy!